Darles a conocer nuestra postura de acuerdo a la resolución que sacó el directorio el jueves pasado. Este diálogo competitivo que continúa la etapa de asociación. Nosotros creemos que no es una simple asociación con un privado, sino que es básicamente una privatización de la producción de Portland. Debido a que creemos que al abrir este diálogo competitivo se va a estar direccionando la licitación que se va a arremar después. Van a conversar con las diferentes empresas, se van a conocer las posturas que va a tener esa empresa para poder ganar esa licitación. Y creemos que esa licitación va a ser direccionada. No podemos dejar pasar esta oportunidad de poder mostrar nuestro descontento y reafirmar que es una privatización. Se está dejando a compañeros fuera de poder hablar con el directorio, de poder mostrarle nuestra postura. Esta situación que tenemos hoy en día, en la planta, minas particularmente, se viene arrastrando debido a una mala gestión que hemos tenido con el correr de los años. Es una gestión a pérdida que se viene dando por falta de personal, básicamente teniendo equipos parados y por no terminar las inversiones que arrancaron en su momento. Las inversiones sí se hicieron, se empezaron, pero hay que terminarlas. Y esto sin duda va a afectar al comercio minuano, es decir, a todo el comercio minuano, tanto a la doméstica como a la carnicería. Y eso es que lo que nosotros también queremos que la gente lo entienda, que lo comprenda. Y la idea nuestra es tratar de formar un frente social, digamos, tanto en minas como en Paisandú. Y bueno, y en todo el país, ¿no? Pero en minas como en Paisandú particularmente, se van a ver afectados muy fuertemente y directamente por esta cuestión. Paro del 15, paro general del PIT-CNT. Nosotros lo que implementamos fue un protocolo de parada de horno que tenemos firmado con la administración. Un protocolo que fue firmado el año pasado, pero lo vamos a implementar ahora. Incluye avisar, como es un proceso continuo de producción, podemos parar los equipos de un día para el otro, digamos. Entonces, incluye avisar días previos, una X cantidad de días antes que vamos a utilizar el protocolo y va a ser lo que vamos a hacer.